Ahí va, ahí va, ahí va El panorama Haber compratado, fueron contestados Panos pecantes, acorralados Con la policía, muy bien pagados Díos en la calle, los dos de la frente Maldades, frío y apretes El panorama En estos países no hay futuro En estos países no hay laburo Con la policía cerrada Con la policía cerrada Armano de obra Desacupada Panos pecantes Arcelada Díos en el panorama No hay futuro 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 Música 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 Música